Y vi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada, perdura lluvia de amor Misionera, a ti te tienes y sin salida, entre paredes sin sol Griseza de un cuento de hadas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad A un punto que tu libertad le ha puesto cadena, tu alma te grita atormentada que quiere volar Y yo también tengo el alma Tu vida está cercana, y aunque da todo sentido, el que tome junto conmigo, hoy el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar ¡O sicher! ¡La soledad! ¡Ya! Repítelo, repítelo Y tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Prisionera, a ti me tienes Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un puerto de alas no quiero que sea Quisiera que fueras la reina de mi realidad Con premonía tu libertad, la muestra un cadena La alma te grita atormentada que quiere volar Y yo también tengo el alma de tu serán Y el corazón dormido Ay, por falta de cariño Tú me puedes brindar Mi vida está cercana Y aunque eras dos caminos Sé que todo es todo conmigo Y que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Oh, menos a la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar A ver, un sueldo bajito, bajito, bajito Y Charágame se pase Pa' la mujer ocallera La mujer bonita Y pa' los hombres de buenos corazones A ver una bulla la mujer Muchas gracias